¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! Que egoísmo Por Dios ¿Sabe que no me voy? La juguidad El egoísmo es grande A ver a otro jugador Oye Echala Nos queda Liga de Quito eliminado El cubre es boleado Y Baja Católica Hice lo que pudo en Chile eliminado Mañana en la albín Tal vez Parleado Venga, vamos a ver el Barcelona que va a ver. Claro, claro. Así es, por la gente no venía a Barcelona. Gente, se van a... Mira que la Champions de Lima, ya vamos a ver a Barcelona el último partido. Y en la siguiente semana, el 3 de semana también tenemos con el final de la primera semana de la Liga Portugiana. Chau. Ven con el MED, con la Liga Histórica. Chau.